¿Qué tal y saludos desde Las Vegas? La gran tendencia en el show de tecnología aquí son aparatos que se conectan con tu teléfono inteligente. Incluso esta pelota de baloncesto se conecta a través de Bluetooth a tu teléfono inteligente y luego una aplicación en el teléfono te ayuda a mejorar como driblas. La aplicación te dice si necesitas driblar más rápido, más despacio y te ayuda a mejorar día por día como driblas. Otra tendencia aquí es la tecnología que puedes poner en tu cuerpo. Esta pulsera te dice varias cosas. Claro que te dice qué hora es. A ver, ahí está. También te dice cuánto te estás moviendo durante el día, cuánto caminas y se conecta con tu teléfono inteligente. Y si siempre se te pierden las llaves, puedes usar este aparato. Se llama Tracker y solamente cuesta 24 dólares. Es mucho más barato que la pulsera que cuesta 100 dólares y el baloncesto, la pelota de baloncesto que cuesta casi 300 dólares. Con este aparato se conecta a tu teléfono inteligente y luego hace un sonido para que puedas encontrar las llaves. O si no estás en el lugar todavía, aparecen en un mapa en tu teléfono inteligente. Se llama Tracker. Soy Samuel Burke desde Las Vegas.